Buenos amigos, señoras y señores, acá estamos con nuestro compañero Max Rolón, un amigo que viene para darnos mucho juego, mucha alegría y queremos también que él se suelte, que se sienta bien con nosotros. Renato? Que esté en su casa también, sabemos que para nosotros es una cosa buena, que la gente, no solo argentino, paraguayo, chileno, uruguayo, lo que sea, que esté con nosotros también y que traiga un poquito de la magia que ha aprendido seguramente en Barcelona. Ah, sí, en Barcelona, que sí, en Barcelona. Cuéntanos un poquito, Max, cuéntanos un poquito la experiencia que tuviste ahí en Barcelona. Sí, la verdad que fue increíble, ¿no? Una experiencia increíble, como vos decís, aprendí mucho como persona, los valores y sobre todo ser persona y futbolísticamente. La verdad que para mí es el mejor club del mundo, que no tengo dudas. Y nada, la verdad que estoy orgulloso de estar ahí en el Barcelona, he aprendido mucho y la verdad que es una experiencia que nunca la voy a olvidar. Y ahora quiero concentrarme acá en El Santo, que es para mí el mejor club acá de Brasil. Y nada, y ayudarlos a ustedes y ayudarme a nosotros. Estamos seguros que sí. Y nada, sacar lo mejor de mí para que la hinchada, el equipo y el técnico estén contentos conmigo. Ahí, Max, está ahí el Max, diciendo a respecto de la experiencia que él tuvo en Barcelona, principalmente los valores que el Barcelona transmite para el atleta, sin contar lo que él vivió, los grandes jugadores que hoy a gente también acompaña por la televisión. Y que también él llega aquí para para, 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 para acrescentar, né, o futebol dele e que o que de fato ele, ele quer é conseguir aportar, como eu falo espanhol, é conseguir acrescentar o futebol dele com a gente. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Nós estamos aqui para dar todo suporte para ele e como ele mesmo disse, ele está o melhor time do Brasil e eu tenho certeza que ele vai dar muitas alegrias para todos vocês, torcedores Santista. Y bueno, deseamos suerte, mucha suerte y que nos pueda ayudar mucho, que seguro que nos va ayudar. Sí, es segurísimo. Y ya tener mostrado ya su calidad ahí con nosotros y bueno, deseamos suerte y que ganemos cosas muy grandes. Max, como uno de los líderes de los capitanes del equipo, te queremos hacer este, esta entrega de su camiseta, con su nombre y bueno, como se lo he dicho aquí, como ha dicho Renato, queremos que te, que te sueltes, que te quedes contento, feliz, porque este equipo, con estos jugadores, son gente de mucho cachondeo, de mucha risa, de mucha broma, ¿sabes? Y ya conoce un poquito de los brasileños, ¿no? Sí, la verdad. Sabe como son, ¿no? La verdad que le quiero dar las gracias a ustedes dos que son unos grandes jugadores. Estoy feliz por compartir en la cancha, bueno, vamos a compartir entrenos en la cancha, el juego, como Gaby, como Luka, que son grandes jugadores. Y hay, casi todos son muy buenos, pero más porque ya tienen mucha experiencia. Perdóname que te corte ahora, pero con Gaby, es verdad que el año pasado, que el año pasado, con Gabriel el año pasado, le echó fuera, ¿no? ¿Del mundial? Sí, la verdad que, no, fue el sudamericano. El sudamericano. El uruguay. Y bueno, tuve la suerte que le metí el gol a Brasil y nada. Y lo mandó a casa. Y bueno, la suerte y fuimos a nadie del campeonato. Pero bueno, quería darle las gracias. Yo sé que voy a estar muy bien acá. Segurísimo. Yo soy como ustedes, solo que tengo que agarrar un poco de confianza y sé que lo voy a hacer y voy a tratar de estar bien y a gusto con todos ustedes. No, eso es normal, es normal. Nosotros también cuando llegamos allí, fuera... Pero aquí, aquí en casa seguro. No tengo razón, la verdad. Y el poquito a poquito va aprendiendo un poquito de portugués. Sí, sí, eso sí. Quiero aprender así algo más con ustedes y el idioma acá. Es fácil para mí también. Sí, no es tan difícil. Sí, poquito a poco. Poquito a poco. O Max, él, bueno, está muy feliz de estar aquí con nosotros. El Ferraz acabó de llegar a Ferraz. ¿Quién quiere preguntar algo para el Max? ¿Para usted traducirlo? ¿Ele espanol? ¿Ele espanol? ¿Y eso es español? No, yo voy a hablar. Yo, me voy a hablar en español. ¿Para usted entenderá tranquilamente todo lo que yo le voy a hablar? ¡Ah, eso es muy difícil! ¿Está bien, Max? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Es lo que el Max necesita? No, eso es lo que el Max necesita. Fala ahí, que ahí yo voy a traducir. ¿Conversa algo que yo voy a entender? No, que él, él ha dicho que, bueno, que hablando tal como estaba hablando le comprende bien. Sí, sí. Despacito, un poquito. Sí, sí. Que me hablan tranquilo. No, mas devagar. Devagarito. 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 Despacito. 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 No, tengo una pregunta. Una pregunta. No, una pregunta no. Voy a hacer una afirmación. Voy a hablar algo para él y tú traduyes. No es una pregunta, es una afirmación. Es. Yo sé que él tiene un hermano jugador. Él lo sabe que tú tienes un hermano que es. Sí, sí, lo entiendes, ¿no? Y que es lateral derecho. Sí. Compreende. Por favor, no traga él para acá. Fala, pastor, eso para él. Que no lo traga para Santos, ¿sabes? No lo traga. Que es lateral derecho y él también es lateral derecho. Así que le vas a poner... O volante por la derecha. O volante por la derecha, ¿no? O volante por la derecha, ¿no? A mí me gusta más la derecha. Pero a su izquierda tiene un problema. Tiene un volante, ¿eh? Él no debe ser entravante, ¿no? Delante. Delante. No lo tiene. A mí me gusta más lateral derecho. No, no puede. No es lateral derecho, no. Es malo. Así que le vas a traer su hermano para... Bueno. Sí, sí. Para poner difícil un poquito a Víctor, ¿no? No está gustando. 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 Deixe él ir lá, en Vélez, ¿no? Vélez, buena suerte. Feliz. Y, Max, yo te pregunto un poquito más así. Sí. ¿Qué esperas? Un poquito que estás aquí con nosotros. Ya lo sé que es muy poco tiempo. Y tú con el de correr, cuanto más práctica, cuanto más entrenamiento, el día a día te vas conociendo a todos. Y el equipo ya lo mejor. Sí. Ya lo conoce mejor de cuando llegó. ¿Y qué esperas? ¿Cuáles son los planes? No, la verdad que, como vos decís, ya terminé hoy con el equipo, fui hablando más con los compañeros. Sí. La verdad que voy hablando más y me suelto más yo también. Y nada, y espero que podamos ganar el campeonato, que es un sueño para mí. Ya que también era un club que yo también quería venir porque tenías otras opciones también. Pero cuando me dijeron Santos, no me lo pensé y dije que sí. Es un club que quiero ganar para empezar un campeonato y poder seguir acá porque estoy a préstamo. Y espero que me vaya bien para seguir con usted. Muy bien. Adelante. No, y la sensación no solo del equipo, pero de la ciudad. ¿Tú has conseguido algo que también ha salido un poquito? Sí, salí un poco más o menos y la verdad que fue una ciudad muy linda. La verdad que me gustó mucho. Pensé que era como Argentina, pero me gustó más. No, es más tranquilita. Sí, es más tranquilo. Poder salir a la calle, hacer cosas tranquilos. La verdad que me gustó mucho. Es eso. El Max está diciendo que el tiempo que llegó aquí, está conociendo los compañeros, conociendo el equipo. Tuve la oportunidad de entrenar con los compañeros y al poco va conociendo cada uno y se soltando. Y que espera conseguir títulos con nosotros, que somos hoy los compañeros de él. Que tuvo otras opciones también para escoger. Pero él optó por el Santos porque era el desejo y el sueño de él, de venir a jugar aquí con nosotros. Y conocer un poco de la ciudad. Y comparó un poco con Argentina. Y gustó de Santos, por la tranquilidad de Santos. Bueno, estamos aquí presentando para ustedes más un compañero, más un amigo que llega. Yo tengo certeza que va contribuir mucho para nosotros. Y lo que queremos dejar claro para él es que aquí tiene amigos y que él puede estar a poder jugar el fútbol, que con certeza va a ser muy beneficio para todos nosotros. Y esperamos a ustedes, torcedores también, que apoyen él porque es importante. Valeu, un fuerte abrazo.